En el estudio de flujo de fluidos es importante analizar las interacciones de los sólidos que están inmersos en un fluido y es por eso que vamos a realizar un ejercicio analizando las condiciones de un punto de estancamiento considerando el perfil de velocidades expresado de manera vectorial. Y es un ejercicio que vamos a explicar de forma detallada para que no quede ninguna duda. Así que, ¡vamos a comenzar! Bienvenidos a este nuevo video donde realizaremos un análisis para el perfil de velocidades que tenemos expresado de manera vectorial. Antes de comenzar, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de aerodinámica, ingeniería y mecánica de fluidos donde vas a poder encontrar mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando a lo largo de tu carrera. Y ahora sí, vamos a ver qué dice el enunciado correspondiente a este campo de velocidad que dice lo siguiente. Considere el siguiente campo de velocidad bidimensional estacionario. Y la pregunta es, ¿existe un punto de estancamiento en este campo de flujo? Si es así, ¿dónde está? Esto es lo que vamos a analizar. Recordando que un punto de estancamiento es un lugar en coordenadas donde la velocidad del flujo de forma local es igual a cero, tendremos que igualar nuestros componentes de velocidad con cero. Entonces, partiendo de esto, tenemos que, en condiciones de estancamiento, el vector velocidad será igual a cero. Recordando que podemos identificar los componentes de la velocidad como U, V y W, donde en este caso, al ser un flujo bidimensional, únicamente tenemos U y V, que vamos a señalar de la siguiente manera. Acabamos de copiar exactamente el mismo perfil de velocidades y aquí tenemos la componente NU y la componente V. Si se tiene que cumplir que el vector velocidad tenga que ser igual a cero, significa que de forma independiente, cada componente tendría que ser igual a cero. Por lo tanto, al ser U igual a cero y V igual a cero, significa que lo que hay dentro de los paréntesis para nuestros componentes será cero. Esto nos lleva a escribirlo de la siguiente manera. Si tenemos esta igualdad con cero, significa que 0.66 más 2.1 en X será igual a cero. Y por otra parte, menos 2.7 menos 2.1 Y también será igual a cero. Y con esto, lo único que resta es realizar un despeje para determinar dónde se encuentra este punto de estancamiento. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho, ya que recomiendes el canal con tus amigos para que sí podamos hacer más videos como este. Y ahora sí, vamos a ver qué procede a continuación. Dado que lo que tenemos es la igualdad con cero, lo que haremos será simplemente despejar para ver a cuánto equivale X y a cuánto equivale Y para las coordenadas del punto de estancamiento. Y haciendo este despeje de forma sencilla, tendremos para la parte de X, menos 0.66 dividido entre 2.1 y para el caso de Y, tendremos 2.7 despejado dividido entre menos 2.1 y con esto, las coordenadas del punto de estancamiento son en X igual a menos 0.314 y menos 1.286 unidades respectivamente. Aquí como tal no ponemos metros, pies, pulgadas, etcétera, porque no se dan las unidades en las que se trabaja el campo de velocidad. Y con esto, hemos finalizado el análisis de una manera muy rápida y efectiva, partiendo del concepto de que las condiciones de estancamiento son cuando la velocidad es igual a 0. Y con esto, hemos finalizado el ejercicio. Muy sencillo, ¿verdad? Pues así es con todos mis demás videos de ingeniería aerodinámica y mecánica de fluidos que podrás encontrar en mis distintas listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.